Arranca Arsenal, Boca, aquí en Sarandí, el once inicial Ceneyce, tiene a Rossi, Advíncula, Izquierdo, Rojo y Fabra. En la mitad de la cancha, Montes como titular, Campuzano, Ramírez, Cardona, Villi, Vázquez. Batavia no cuida a nadie pensando en la final de este 8 de diciembre. Así que vas a vivir el partido acá en mi canal de YouTube. Quedate, no te vayas, arranca. Los neutrales de la cancha de Arsenal. Los hinchas de Boca cantan y alientan al equipo de Sebastián Bataño. No hay problema con la policía. Se llevan a nadie detenido. No hay problema. Ya hasta el hecho debut del equipo de Sebastián Bataño. Y dio 5 de readers de Sevilla y son 장난ando. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Boca le gana a Arsenal 1 a 0 con gol de Ramírez. Juan Ramírez convirtió su primer gol con la camiseta de Boca Juniors. Partido parejo en la primera etapa donde hubo la posibilidad de convertir el primer tanto del encuentro. Faltan 45 minutos y la gente de Boca vino a alentar al conjunto de batallas. Miren los videos de acción y la cantidad de neutrales que hubo aquí en Sarandí. Ramírez. ¡Qué buen taco! ¡Qué bajes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en Sarandía ante Arsenal Empate con sabor a derrota Así se fue el plantel No habló Bataglia, no hablaron jugadores Un ambiente realmente enravecido En este estadio Por sobre todo en el segundo tiempo Buca jugó muy mal Fue pobre la actuación de conjuntos en Eise Que el miércoles va a enfrentar a Talleres Hoy el único que se destacó fue Agustín Rossi El resto todos jugaron Jugaron un mal partido Y tuvieron una mala tarde El miércoles es clave, fundamental El juego frente a Talleres Boca tiene que mejorar de manera urgente O sea, en carácter urgencia tiene que mejorar Porque no puede jugar así La final frente a Talleres Es muy grave si Boca juega así Cuando a Talleres la final en Santiago del Estero Ya desde este lunes estaré en Santiago del Estero Informándolos Pero me voy preocupado de Sarandía Y les voy a hacer escuchar Lo que los hinchas de Boca Que estaban acá atrás mío en aquella tribuna Le cantaron a los jugadores cuando se vieron Porque volvió Él en Santiago cueste lo que cueste Escuchen y vean ¡A cantar con ellos que los hulingt preeministot! ¡A cantar con ellos que se venden! ¡A cantar con ellos que se venden con tu juventud! El pedido de los hinchas de Boca que llegaron aquí como neutrales y que cantaron durante todo el encuentro, como vimos también en los anteriores videos. Boca se entrena este domingo, el lunes y el martes. Y el martes a las 14 vuela Santiago para enfrentar a Talleres. Se va a alojar en Termas de Río Hondo. La venta de localidades se hará por la web autoentrada. Desde este domingo, 2.500 pesos las generales, 7.500 plateas y 10.000 también plateas. Son los valores que ha dispuesto la organización para este duelo. Una cancha que es hermosa pero ha quedado chica sin dudas. Cuídense, que tengan buena jornada y ojalá que Boca mejore. Chau, chau. Suscribite y mirá mi último video. Chau, chau.